Con broche de oro, el Inder San Gil culmina sus actividades para este año 2021 con un singular evento de integración familiar, un multitudinario ciclopaseo que movilizó a decenas de amantes de este deporte en una ruta entre San Gil y el Valle de San José. Una excusa más para seguir motivando no solamente la importancia de la actividad física, sino aquellos espacios de calidad para el sano esparcimiento de nuestros ciudadanos. Armando Villar Ruiz, director del Instituto de Recreación y Deportes Inder San Gil. En esta ocasión hicimos este ciclopaseo para élite y para novatos. Es una actividad muy bonita que quisimos hacerla como para cierre de fin de año, ya que el año anterior quisimos hacerla pero no se pudo por el tema de la pandemia, entonces esperamos a que se hubiera calmado un poco este tema de los contagios para poder realizar estas actividades. Aprovechando el auge de las redes sociales y la virtualidad, se realizó no solo la convocatoria sino la inscripción de los participantes. Por supuesto, la respuesta fue ampliamente satisfactoria y el compromiso del Inder no podía ser inferior, dotando a los deportistas de los elementos necesarios para el recorrido. Es muy importante que el instituto se vincule con estas actividades recreo deportivas y agradecerle muy especialmente a todas las personas que participaron y también al alcalde municipal, al arquitecto Hermes Ortiz, por la colaboración para poder realizar este evento tan importante. Quiero invitar a todos los angileños a que participen de las actividades que hace el Instituto de Deporte y Recreación Inder San Gil. Se viene un 2022 con nuevos retos y expectativas en lo relacionado a la actividad física y la integración familiar a través del deporte. Y por supuesto, desde la Administración Municipal, seguiremos trabajando incansablemente para construir a San Gil con visión ciudadana. Administración Municipal de San Gil. Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde.